Estamos esperando ver a las criaturas, la descendencia. Cuidado, tu que haces aquí, no tienes nada que ver con esta cosa. Aquí tenemos a una del clan Chávez. Esta es Seiri. Esta es Seiri. Dice el padre. Seiri. No se ve muy bien. Si se ve. Mira a Seiri. Arrasadita. ¿Cuál te las ganació con la cerveza en la mano? Esta se pareció a Horacio. ¿Quién le hubiera dicho que Horacio podía embarazar a una mujer? Sí. Que podía salir algo bueno de mí, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto pesaron? Una pesó 6 libras. ¡Qué cantidad! Bueno, pero ¿qué te esperas? Mira lo que tenemos aquí. Oye, déjame filmar la panza. Oye, ¿6 libras? La otra… Ehh… Eh… 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 La que pesó 5.3. Cantila. Gracias.